El intensivista Marvin Mayorga brinda una serie de recomendaciones que hacer en los hogares si un familiar presenta síntomas del COVID-19. En primer lugar hay que buscar un cuarto solo para él, para aislarlo. Imagínate lo que es estar encerrado en un cuarto todo el día. Bueno, vamos a suponer que este señor no trabaja. Vamos a suponer que es alguien que no estudia. Desde ese punto de vista para todo el mundo no hay ningún problema en el sentido de que no va a salir teóricamente. Sin embargo se deben de maximizar todas las medidas. Es decir, este señor, el cuarto, lo mejor sería que tenga un inodoro y un lavamanos inclusivos adentro, ¿verdad? Para evitar que él salga a hacerse una necesidad fisiológica fuera del cuarto, que salga a lavarse las manos fuera del cuarto. Eso sería lo mejor. Y lo otro que hay que hacer es brindarle todos los artículos de protección personal, la mascarilla, de ser posible un protector facial, guantes, ¿verdad? Para que él los usa todo el tiempo y el objetivo es que él no contamine los artículos que están o los objetos que están dentro del cuarto, que no contamine las superficies como las paredes, por ejemplo, que no contamine la cama, el escritorio, el guardarropa. Asimismo, insta a la persona que es diagnosticada con esta enfermedad o presenta síntomas a no salir a la calle para evitar que más personas se contagien. Si nosotros somos los que estamos, tenemos los signos y los síntomas de la enfermedad y si el examen dice que es positivo, tenemos que maximizar las medidas de protección para evitar que la gente, nosotros transmitirle la enfermedad a las otras personas. Noticias 12, Darlene Tellez.